¿Cómo plasmar nuestros 11 años de trabajo a través de este libro de 50 páginas a 4? Es una emoción muy grande para todas las socias y la comisión directiva sobre todo. Una década de trabajo, de sueños cumplidos y de mucho empuje porque la visibilidad que dieron a las mujeres, a las emprendedoras y al empresariado misionero esté con un rol muy potente y muy presente en la sociedad actual. Sí, la Cámara de Mujeres Empresarias pionera en Misiones y también en la República Argentina. O sea que este libro va a ser un homenaje a todas las socias y las comisiones directivas que han pasado por CAMEM y también va a ser una guía para todas las comisiones directivas que van a ser nuestras sucesoras y para todas aquellas provincias que quieran conformar sus grupos de mujeres para trabajar en formas mancomunadas. Bueno, y más allá de esto, lo que seguramente va a estar reflejado y lo que vemos a diario en el trabajo de la CAMEM que tiene que ver con asesoramiento, capacitaciones, la visión de la mujer misionera emprendedora, la mujer de negocios. Contanos un poquito de qué se trata esta publicación y bueno, que va a reflejar esto también. Sí, van a estar conformadas por las diferentes distinciones que tuvimos en estos 11 años, en las participaciones de ferias empresariales, nacionales e internacionales, de nuestras capacitaciones que realizamos a nuestras socias y a diferentes empresas que no están asociadas también a CAMEM, pero sí facilitamos capacitaciones, te decía internacional y nacional también. Con nuestras alianzas tenemos una planificación estratégica que año a año elaboramos a principio de año y lo vamos cumpliendo durante el año. Va a estar plasmado todas las comisiones directivas y cada comisión con su impronta. O sea, es el camino que cada comisión siguió para que CAMEM justamente siga creciendo. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? La posibilidad de interactuar, conocer experiencias en lo regional. Sabemos que hacen encuentros en Brasil, en Encarnación, la gente viene, visita, conoce. Y sobre todo esto, ¿no? Permanente capacitación a la gente que está en el rubro, digamos, en los negocios, distintos rubros. Y la gente que, bueno, ya tiene su trayectoria, que puede compartir esa experiencia, ¿no? Sí, la cámara justamente se gesta con... Es una cámara de... Prácticamente abarca todos los rubros que tenemos en la provincia, ¿no? Más sobre todo la parte de comercio, industria, construcción. Después también tenemos una gran parte que es la responsabilidad social empresarial que constantemente también estamos fomentando, ayudando en la parte de salud. Este año trabajamos mucho con el apoyo a la concientización de la salud de la mujer, ya que sabemos que nuestra salud es primordial para seguir haciendo proyectos y elaborando nuestros trabajos, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Porque la mujer empresaria también es mamá, también es esposa. Bueno, y el rol, el doble rol y, bueno, y el empoderamiento que significa esto también, ¿no? No una exigencia, sino la capacidad de poder hacerlo y hacerlo muy bien y más que bien en el caso de la mujer misionera, ¿no? Sí, te voy a plasmar con una... con algo que me pasó hace pocos días. Me encuentro con un empresario amigo y me dice, Celia, ¿cómo están pasando toda la parte económica, ustedes las mujeres? Yo desde que votamos en las PASO en ese momento, yo no pude conciliar el sueño. Me cuesta dormir a la noche. Y yo le digo, vos sabés que nosotras en ese caso súper bien. Y me mira como asombrado, ¿qué pasó? Y le digo, porque nosotras no dormimos desde que somos mamá. Así que es un fiel reflejo que la mujer tiene en primer lugar su familia, la guarda de sus hijos y el bienestar de su familia, su salud y su empresa o sus proyectos de trabajo, ¿no? Así que, bueno, la verdad que esperamos esta publicación que va a contener estos 11 años de historia, trayectoria, capacitación, bueno, todo lo que se hizo y lo que se está por hacer. Porque también la proyección de esto que año a año va creciendo, que va sumando empresarios y que va siendo también un bastión y una referencia para la provincia de Misiones. Sí, totalmente. La Cámara es provincial, abarcan, tenemos nodos donde abarcamos la región del Dorado, de Oberá y de Iguazú. Y para año siguiente, para el 2020, tenemos una proyección de 8 nodos más en toda la provincia. Bueno, y para fin de año se viene la fiesta de la CAMEN en el Club Crucero del Norte, que, bueno, la verdad también fue un buen año, aunque difícil, pero, bueno, un año para celebrar, para reunirse, bueno, y juntar fuerzas. ¿Cuándo va a ser la fiesta? El día 16 de noviembre, 21 horas, en el Club Crucero del Norte, donde vamos a tener show en vivo, vamos a tener sorteos diversos toda la noche y muchas ganas y esperamos muchas ganas y energía, ¿no?, para pasar una hermosa noche y, sí, festejar un año más de salud, de trabajo y de que la seguimos peleando, ¿no? Gracias. 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 Gracias.